Ahí está la mangana de ñacundi, Some que está bujia y saya, Iñocha que le llamo, Oigo mune gokuana, Hace chica que tú hay que iré. Paiseque, 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 va a banda va a de ire vivago, Paiseque, va a banda va a de ire vivago, Paiseque, va a de ire vivago, Va a colier a basacha, Va a de ire vivago, Va a colier a basacha, Asequimo, colier a basacha, Asequimo, colier a basacha, Colier a basacha, Asequimo, 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 colier a basacha, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!